Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Ustedes saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado, del año pasado, tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, de ese año, el Festival EÑE, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y la fábrica. Se trató de un evento que reunió a 130 escritores latinoamericanos, uruguayos y españoles, que a lo largo de cuatro días realizaron mesas redondas, conferencias y entrevistas en el marco de una gran asistencia de público. Se calcula en más de 5.000 las personas que se acercaron al Centro Cultural y a los otros puntos donde tuvo lugar el Festival EÑE. Para hoy tenemos dentro del Festival EÑE un encuentro muy particular, con un tema también particular. Se trata de tics y manías de los escritores. Se trató de una mesa redonda, muy graciosa, muy divertida, a la que asistieron Mauricio Rosenkopf, Mario Delgado Parain y el escritor y poeta argentino Vicente Muleiro. Estuvo moderada y presentada por una colega, una compañera de Radio Uruguay, por María Inés Ovaldía. Escuchamos a continuación la primera parte de esta mesa redonda, tics y manías y rarezas de los escritores. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estoy como ustedes, tan entusiasmada por lo que van a hacer estos tres caballeros. Y desde ya saludo y agradezco la iniciativa del Centro Cultural de España de generar este espacio, esta porfía que significa insistir con la EÑE a pesar de los tiempos, esta suerte de rebeldía que significa apostar a la EÑE y que replica aquí en el sur una iniciativa que se llevó a cabo en Europa, en la vieja Europa y próspera Europa, y que se replica aquí y ahora en esta iniciativa que nos enorgullecen. Hemos tenido una semana loca, llena de gente interesante, tratando nosotros mismos de dividirnos para estar en más de una mesa, de estar escuchando aquella, de eligiendo a través de las posibilidades. Así que como ustedes, estoy aquí fruto de mi curiosidad, de mi capacidad de goce y de mi voluntad irrestricta de dejarme cautivar por estos tres caballeros. Tengo la certeza de que nos van a mentir, no me preocupa. Es más, adelanto a ustedes que no voy a ser moderadora, porque me niego a moderar. Me niego a moderar estos excesos, me niego a moderar estas provocaciones, me niego a controlar a las manías, porque a eso hemos venido esta tarde, a escuchar a estos tres señores, señores de la escritura, señores de la letra, también señores de la palabra, porque los tres son buenos narradores, no solo desde el texto, sino también desde la convocatoria, desde el sortilegio que significa la charla. Este señor se llama Mauricio, les digo, por si no lo conocen, apenas Rosenkopf. Este señor se llama Mario Delgado, hace el truco de agregar el aparaín. Y aquel señor lo trajimos desde la Argentina y hace dos nochecitas que lo estamos seduciendo en nuestro país y casi que lo tenemos convertido en uno de los nuestros. Presidente Muleiro, muchas gracias por acompañarnos, tú también. La idea es entonces escuchar sobre manías y algunos tics y en todo caso las porfías de algunos escritores. Muleiro, que es un ser muy respetable, no quiere hablar de las de él. ¿Vos, Ruso? No, a propósito de la ñ, digo, que hay toda una embestida vaguala para sacarle el jopo a la n, y lo que es una barbaridad, ¿no? Entonces eso me recuerda que hubo una época que querían sacar los tildes, los acentos. Entonces me acuerdo aproximadamente, mirá que le puedo agarrar en algún pie, con la ñ va a pasar lo mismo, un epigrama de Azorín que decía, a propósito de los tildes, mi buen amigo Barrientos, que ha dado en la atroz manía de suprimir los acentos, ayer desde Panticosa, esta posdata Mendoza, chico, me tiene al helado la perdida de tu esposa. Vamos a rimar el micrófono a Muleiro, porque creo que esto acaba de ser, aunque no lo parezca, un desafío. Y la manía de rimar, ¿no?, de Rosenkopf, andás en una rima con Rosenkopf, ¿no? ¡Ponete off! No, yo estoy muy asustado, porque nosotros a los españoles les decimos genérica y cariñosamente gallegos, ¿no? Tengo miedo que los gallegos me hayan confundido con Pepe Muleiro, que es el chiste de gallego, ¿viste? A mí me ha pasado, porque me invitaron de una feria del Libro de la Rioja, me llaman al diario donde yo estaba trabajando, y me dicen, bueno, acá hay unos chicos muy entusiastas que te quieren invitar, y, bueno, no hay honorarios, pero te pagan el pasaje, y vamos a hacer asados, y vas a comer bien, Muleiro, venite, por favor. Bueno, dije que sí, por supuesto, y me mandan un mail, y dicen, ¿no sabés lo contentos que se pusieron cuando les dije que ibas a venir, no? Y dicen, mañana te van a mandar un flyer con los afiches que van a poner por la calle, acá en la Rioja. Y me mandan el flyer y decía, bueno, no sé, Mempo, Yardinelli, Juan Carlos Martín, y abajo decía, la participación especial de Vicente, Pepe Muleiro. Entonces, no fui, porque la gente va a esperar que cuente cuentos de gallego. A los dos años me invitaron otra vez con mi verdadero nombre. Bueno, ha sido una manera como de presentarme. En efecto, yo soy muy anodino para escribir, no tengo tics o manías, me gustan las de los otros. En realidad tengo un inconfesable, porque empecé a escribir muy chico, a los ocho años, y me gustaba mucho hurgarme la nariz y hacer bolitas de moco y pegarlas. Y después, se sentía como un placer táctil tocando el relieve de los mocos secos. Y estoy por cumplir 59 años y la mantengo. No mojó la oreja, Mario Delgado. No mojó la oreja, mojó la nariz. Ah, yo le prometo poner las manos arriba de la mesa hasta que termine esta charla. Me siento un tanto incómodo. A mí me pareció formidable que la razón de esta mesa fuese este tema. Siempre me fascinaron las manías de los otros. Y en particular, tardíamente me empezaron a fascinar las manías de los escritores. Y eso no me canso de decir, que malo, bueno, regular, no tengo más remedio que ser escritor. Y así dice el pasaporte, cuando dice profesión, escritor. Entonces, ahí empecé a pensar que yo también debo tener la mía. Mala, buena, regular, pero es mi manía y la quiero mucho. Me impresionaban las manías. La de Cervantes, por ejemplo, por el flaco. El persil de Segipunda dice, habla de su manía. La manía de extrañar cuando escribe los seis buenos dientes que le faltan. Y el pobre tenía la boca tan fina que era, los labios eran una línea. Y también Joyce. Joyce no sabía cómo hacer. Le encantaba, le encantaba el chocolate caliente con bizcocho. Pero demoraba 20 minutos en deshacer el bizcocho con el chocolate entre los tres dientes que le quedaban. Eso me ayudó a escribir la balada de Johnny Sosa, entenderlos. Mi manía era otra. Tengo que empezar a hablar ya de la manía. Ya se mandó para ir, mándese nomás. Mi manía era que me acompañara mi perro más querido. Cada vez que iba a escribir una novela, un cuento, mi perro estaba allí. Hace el cuarenta y pico de años que me acompaña el perro. Se extraña. Y es verdad. Es verdad. Cuando, y voy a contar la pequeña historia de mi manía, ¿no? Cuando era niño yo iba a la escuela a caballo y una vez cerca de Sarandí de allí tuve la oportunidad con mi madre y mi padre de ver a un famoso piloto y paracaidista que se llamaba Alejo Rodríguez. Y tenía la costumbre de largarse en paracaídas con su perro, un foster pequeño, que se llamaba igual que el avión. El avión era una avioneta, Piper, y el perrito se llamaba Piper. El Piper. Y mi madre tuvo el coraje de arrimarse después de un espectáculo y decirle, ¿dónde puedo conseguir un perro igual? Entonces, dos o tres meses después, apareció en un avión fumigador, aterrizó muy cerca de donde vivíamos nosotros y trajo un Cujito chiquito, hijo del Piper, de él. Y me lo regaló. Y me dice, estos perros son grandes caminadores y te van a acompañar por todos los caminos del mundo que recorras. Gracias. Y para empezar me acompañaba a la escuela. Siempre. Mi madre me bañaba, me acuerdo, el primer año de la escuela, después ya no. Me planchaba bien la túnica, las bombachas, la camisa, iba de botas bien lustradas, el petillo y el Piper abajo. No, troteando. Ese perro me acompañó a muchos años, hasta Minas, donde un tipo borracho tiró un tiro al aire y el Piper murió de un ataque al corazón. Lo enterré en una chacrita que teníamos y a los cuatro años, haciendo la chacra otra vez, sin querer, remuevo el lugar donde estaba enterrado el Piper y ahí saqué su calavera. Esa calavera. Esa calavera siempre la tengo delante. Siempre. Es más, me ha acompañado varios encuentros de escritores incluso. Y me acuerdo, un poco más de respeto, por favor. Recuerdo que un día estaba en Buenos Aires, había conocido el primer escritor en serio, un poquito antes de irse a su exilio en Buenos Aires. Primer escritor en serio en Buenos Aires, acá había conocido un palo antes. El escritor, que fuimos compañeros de trabajo unos días antes de que se fuera en el diario Clarín, era Daniel Moyano, un grande. Y él, un día conversando, estábamos conversando, dice, ¿dónde vivís? Me pregunta. Yo vivía en una pensión rata, en la calle Corrientes y Acuña de Figueroa, donde estaba el Mercado de las Flores, por allá lejos. Y ahí me acompañé, yo estaba en esa pensión que para colmo se llamaba mi entonces triste. Y ahí Daniel fue a tomar unos mates conmigo por primera vez. Y se dio cuenta que en mi escritorio eran tres o cuatro cajones de fruta, muy bien forraditos. Y ahí tenía una máquina de escribir, una Underwood vieja. ¿Y ese quién es? El Piper. Yo le conté la historia y le encantó. Muchos años después, en Casa de América, me dice, Daniel vivía, era muy amigo de Donetti, vivía en Madrid. Y me dice, al saber que yo iba a ir a un encuentro, me dice, trae el perro. Y bueno, le ve al Piper. Y me acuerdo que en ese encuentro había una delegación cubana y se coló un cubanito de Miami. Así, sin más, sin ningún preámbulo, los empezó a insultar a sus compatriotas. Y nosotros, ahí estaba, por ejemplo, López Hacha, Zenel Paz, el autor de, ¿se acuerdan? De Fresa y Chocolate. Y Zenel, cuando empezó, que sabía de esta historia, porque habíamos, todos esos, los cubanos tienen la mala costumbre de andar sin plata, ¿sí? Entonces, lo tuvimos que invitar a cenar como tres veces, digo. Entonces, ahí le contamos la historia. Dice Zenel, de pronto, en plena lluvia de insultos de este cubano de Miami, le dice, ¡Negro, échale el perro! Y fue maravilloso. Entonces, después, Daniel, después me dice, dice, ¡Negro! No sé por qué me dice, ¡Negro! Me dice, algún día, al Piper va a haber que hacerle un homenaje. Bueno, entonces ahí me contó de otro perro, que era un perro que es muy querido por Mempo Yardiner. Exactamente, el perro Fernando, ¿no? Que tiene estatua propia y todo, en resistencia, en el chato. Es un perro sabio. Un perro sabio que iba a los conciertos y si el concierto era malo, se retiraba. Y con él se retiraba toda la gente. Se retiraban todos los que sabían música con el perro Fernando. Y él estaba, paraba muy cerca de un, una peña que se llamaba El Algarrobo, donde se reunían los músicos y los intelectuales de resistencia, como tres eran. Y se lo querían llevar para su casa y él no quería, quería vivir en la calle. Es otra característica que tenía. Que no quiso tener dueño. Y bueno, y guió musicalmente a la ciudad de resistencia durante años hasta que murió. Lo enterraron en el cementerio y le hicieron un monumento al perro Fernando. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com Y bienvenido al Corazón de las Palabras. Continuamos escuchando la mesa sobre los tics y las manías de los escritores que dieran Mauricio Rosenkopf, Mario Delgado Aparain y Vicente Muleiro. No, claro, cuando hablaste de la Underwood yo me acordé de la Remington, de la máquina de escribir, me refiero. Bueno, yo de muchacho vendía todo, calcetines, en el mercado de la escuela, donde se goya y ajo. Y después llegué, fui creciendo y vendí máquinas que querían ver. Después me quedé con una Remington, dije, uy, ¿y yo qué hago con esto? Y entonces ahí fue que empecé a escribir. Siguiendo los consejos de un amigo Alberto Chefra, el gran humorista que fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, que me dijo, che, loco, decime una cosa, ¿y cómo se hace para escribir? Me da muy sencillo, dice. Vos tenés la máquina, sí, ponele un papel, te sentás frente a él, hasta que no la llenes no te levantes. Pero, claro, para mí tuvo, cambié de estatus en el barrio, ¿no? Y yo he trabajado en un diario que había formado parte de la gente popular, que tenía un suplemento de cultura que dirigía a Jesualdo. Y entonces, y me publicaron un cuento. Yo tendría 20 años, entonces, ¿te das cuenta? Soy del siglo pasado. Y el cuento se llamaba El Chevrolet. Entonces, claro, era de los vecinos del barrio, la gente del barrio, había un personaje negro varela, que andaba siempre con una carretilla de mano, que le decía El Chevrolet. Entonces, y hacía mudanza con eso, llevaba leña, una vez lo vi cargando un rompero, vivía entre los tartagales a la vuelta de casa en la calle Humaitá. Era un personaje bárbaro, que además era un creador de lenguaje, ¿no? Digamos, una vuelta, él iba a buscar el resquecho al boliche de Miquela, que estaba en la acera. Era un boliche medio de campaña todavía, que tenía una enramada a la entrada. Lo que sobraba el resquecho, iba él con una lata y lo llevaba. Y entraba el boliche, estaba en penumbra. Entonces, estaba el negro varela ahí, y en eso entra el sobrino de Miquela, mira para todos lados, no ve a nadie, da vuelta el mostrador, abre la caja, mete la mano, saca la guitarra, bueno, ahí ya estoy con el negro varela. Y se va, y cuando se va, se encuentra con... Me sorprende, dice el negro varela. Y le digo, te tuve bajo mi vista, botiga. Y el negro varela lo cuenta así, yo estaba ahí como agazapado en la sombra, entra el sobrino de Miquela, da vuelta el mostrador, abre la vieja cajaca, manda la manopla, agarreberle un montón, y cuando se va le digo, te tuve bajo mi vista, botiga. Bueno, sobre ese negro formidable, que tenía un lenguaje propio a los chiquilines, le decía botija, no, Coquito y Coquita, a los que teníamos moeda, decía botija, y a las personas de edad, señor mayor y señora mayor. Público ese cuento, llamaba el chenrole. En esa época yo estaba en un noviao con la hija de un almirante. No era almirante, pero parecía un almirante. Manejaba el 23, manejaba el 23, que pasaba por la calle Garibaldi. Entonces, venía aquel crucero, y claro, y para marcar presencia, daba con el pie, que sonaba la campanilla, tan, 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 y yo, ahí va el suegro. Y yo estaba en un noviao con la coca, que vivía frente a casa, en un corredor largo, medio convento, la que es. Entonces, cuando salió, publicaba el cuento, yo cambié de estatus en el barrio, dejé de ser el hijo del sastre, para ser el intelectual. Entonces, la coca se puso a tono. Entonces, dijo, no, pará, y todo, ya, entonces, cada vez que tenía que ir a lo de Miquito, a comprar carne, o a la verdulería, de prato, asomaba la zanahoria por la chismosa, y todo eso, siempre salía con un libro bajo el brazo. Es decir, mucho antes que llegara al Sorocabana, ya habían inventado en el barrio, la literatura axilar. Entonces, esa fue la primera consecuencia. La segunda, estábamos en casa, estábamos en la mesa donde yo escribía, que se interrumpía mi literatura en medio día, porque la vieja tenía que poner la mesa, y comíamos. El viejo, la vieja y yo. Toca en timbre, se levanta mamá, abre, vuelve, y me dice, ¿está Varela ahí, que quiere hablar contigo? Entonces dije, vamos a, respiré hondo, salí, teníamos un zanguán, a zaguán de esos, de dos, de dos escalones, umbroso, fresco, que era una, una fiesta, los zaguanes de antes. Y estaba el negro Varela, con el suplemento, del popular, arrollado como si hubiera algo adentro, costumbre que después se, se desarrolló mucho. Y entonces, entonces, le digo, ¿qué tal Varela? ¿Cómo anda? Le dije una cosa, me dice, ¿esto lo escribiste vos? Y como dice el Eclesiaste, me salió a la mierda, abanico que se fue el verano. Entonces, le dije, y sí, 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 Varela. Bueno, me dije, sentate ahí, lémelo, porque yo no sé. Que eso sea la cosa. Entonces, me senté, lo leí, se lo di, digo, está bien, agarró y se fue. Desde entonces, quedé con el TIC, hice tratamiento, me mandaron a hacer tratamiento para ver si se me iba la manía de escribir y pude con los psiquiatras. Vamos a volver a los objetos, de repente, ya que nos quedamos un poquito ahí, si Piper está de acuerdo, ¿Piper dijo? Sí. Manso, ¿no? Bien. Vamos a volver a los objetos, ¿qué pasó con esa máquina de escribir? O sea, que tiene una historia muy interesante, mirá, la remito en ella, yo me desplazaba con ella, en una vuelta teníamos en la calle Joaquín Muñez, yo tenía una habitación, un apartamentito, digamos, y ahí se escarbó, se hizo un post, esas cosas. De los ratos libres, hubo como una alarma, y hubo que evacuarla, y la Remington se la llevó el bebé, Raúl Sendik, para la calle Santa Rosa. Se llevó las cosas de más valor, arrancó con la Remington, que era la herramienta, digamos, de propaganda. Mirá, a Santa Rosa. Bueno, y después ocurrió que en Santa Rosa hubo un allanamiento, detienen a la compañera de él, los dos hijos chicos, yo que sé qué, el bebé zafa, pero quien no pudo zafar fue la Remington, y desde entonces, a veces, sueño con ella. Muleiro, perdón, Muleiro confesó que no tenía manías, yo le dije que no le íbamos a creer, entre otras cosas, por los otros dos compañeros de mesa, y es más, si insistían en decir que no tenía manías, nosotros no le íbamos a creer, sino que íbamos a creer que las estaba escondiendo, lo cual ya es una trampa, y creo que innecesaria. No, conté la más vergonzante de todas, ya no me queda que esa... No, no, es que esa decidimos olvidarla, es más, estamos todos con la mano arriba de la mesa desde que nos generó esa sensación de pánico. fuera de eso, tomar mate y contar las palabras, ahora que hay nuevas herramientas y dice contar palabras para ver si cumplí con lo que me había propuesto, digamos, esos son manías. Esa herramienta que le permite contar palabras dista mucho de la Remington y dista mucho de la... Bueno, de la Ander, de acá, de compañeros. Pero todos empezamos, yo por una letra 22, claro, pero bueno, ahora sí. Me paso a saludarte porque yo escribo en una letra... ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Desde entonces? ¿Sí? ¿Con algún intervalo ahí? Bueno. Nueve años, tú te costó una pausa, trece. Hablando de manías, Carlos Fuentes escribe con un solo dedo, claro, que dicen que ya lo debe tener mocho, porque todo... Desde que escribió la región más transparente, creo, ya se le gastó. No, pero yo creo que estas manías forman parte de lo que podemos llamar la ficción del escritor, ¿no? Que se arma toda una... una historia, inclusive hay una... la ficción del origen del escritor, de la que habla Piglia, ¿no? Como para presentarse como personaje este... ficcional. Había una muy interesante que hacía... decía que hacía George Simenon, el belga, cuando estaba escribiendo en París, que llegó a... llegó a escribir una novela por semana. cuando tenía plata, cuando juntaba suficiente dinero, él llamaba a dos amigas prostitutas que lo esperaran a las 18 en un auto que dejaban frente a su departamento. Le daba la llave, terminaba de escribir a las 6 de la tarde, se acercaba al auto, abría y las chicas le decían te estábamos esperando George, no sabes cómo te amamos George, y eso le hacía terminar bien su día de escritor, así me daba. Pero claro, tenía que juntar bastante dinero. Después se iban con el auto los tres, hacían un menage a truó, y bueno, me parece una de las manías más interesantes que he leído. Hay otras, en una época le estaba contando acá a mi amigo Rolfo Rabanal que encontré una de sábato que dice que tuvo toda una larga época donde al mediodía quemaba lo que había escrito a la mañana y llegamos a la conclusión de que quemó poco. No lo suficiente. No lo suficiente. Bueno, bueno, después hay otras, hay algunos tics en esta construcción ficcional. Los de Hemingway por ejemplo son famosísimos. Hay uno que me sirve que es esa cosa de no terminar de trabajar sin pensar cuál es la idea con la que vas a empezar a escribir el día siguiente. Es trajinada y obvia pero la verdad que dejar una anotación sobre cómo vas a empezar a trabajar el día siguiente él hablaba del terror a la página en blanco. Y ahora existe lo que se llama el terror a la página en negro que es decir que tenerla toda crítica no sirva para nada. Es otro terror posible. Mario Borrón y lápiz o también máquina. No, máquina. Cada vez más moderna. En realidad primero lo leí en una de las formidables notas periodísticas una de las más formidables notas periodísticas en las que se pintaba una persona. Yo tuve la fortuna y le debo buena parte de lo que soy a ese hombre al que conocí también bajándose de una avioneta cerca de casa porque se quedaba en casa que era el negro Carlos María Gutiérrez. Después de volver de Sierra Maestra tengo el gran orgullo de decir que descansó en nuestro rancho en Caraguatá. Y era rancho, rancho, de verdad. y uno de los grandes sueños de Carlos María Gutiérrez fue hacer un reportaje a Hemingway. Y en ese reportaje en ese intento de hacer un reportaje a Hemingway llegó unos pocos días tarde. Ya se había suicidado y él fue a la casa donde vivía en Cojímano y se encontró con el casero y se puso a conversar con el casero y a preguntarle conmujo cómo era papá como le decía el casero. Y le dije era un tipo mire era un tipo el negro Gutiérrez se lo imaginaba como se lo imaginaba cualquiera de nosotros un tipo rudo a aficionado a los animales salvajes a la casa mayor por supuesto al alcohol duro y dijo pero usted sabe que no es así y se lo voy a demostrar. Entonces unos días antes unos días antes de irse él estuvo recorriendo había llovido mucho en el jardín entonces él estuvo recorriendo el jardín y de pronto se agacha y levanta una rana con una pata quebrada entonces le dice el casero al negro Gutiérrez venga por acá y lo lleva al baño y en el baño en la bañera con un poquito de agua así estaba todavía la rana entablillada y dice ese era él una de las notas más hermosas que he leído y en esa nota él decía que por tener un problema en la cadera escribía en el baño de pie sobre una tril y allí estaba el atril cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba lo primero que hice fue pasar al baño de la casa y allí estaba y porque el compañero Muleiro decía que había oído que la anécdota de que escribía de pie era mentira y usted salió a defenderla es verdad es verdad es verdad yo decía que la que el único el tic tic ficcional como acaban de decir que me pareció interesante ni la negro aunque hubo un pacoto de silencio entre nosotros y el negro Gutiérrez nosotros estuvimos con Hemingill que vino con documentos cambiados que salimos a pasear con él que nos contó de la guerra civil española de las minas que había tenido esas son las ventajas de haber vivido en el siglo que había callado perdón el 20 y además y que lo que le gustaba era pescar y lo llevamos a las colleras a serrandí cuando tiró el coso y sacó roncaderas casi nos quería tirar al agua que estuvo 15 días habrá estado y quiso ir ahí la mala a la a la la ordeñadora esa donde había estado ya que el destripador digo que digamos tenía conocimiento de las publicaciones que se habían hecho sobre todo sobre el pasaje que tuvo por acá el inglés famoso lo dejé en Minkway lo habíamos dejado a Soto Goche porque claro en aquella época estaba todo el cerco y todo eso empezaba ahí el 61 pues no o antes creo que antes o después lo mismo te vas a fijar con la fecha por favor no me da con menudencia ese tick está pronto para que le pongan título no duden que formamos parte de un grupo reducido y selecto hay que aprender a salir de acá con la frente en alto y sin vergüenza decir que somos privilegiados por lo que estamos viviendo en este momento por lo que nos vamos a llevar y por lo chiquito que nos va a quedar cuando lo empecemos a contar a otros lo pobre que va a ser nuestra transmisión lo pálido que nos va a quedar cuando digamos que estuvimos con estos personajes con estos otros personajes que estos personajes traen y bueno y con esto que nos está creciendo a nosotros que es esta suerte de incredulidad por un lado y de necesidad creo que muy poderosa de dejarnos llevar y dejarlos hablar o en todo caso dejarnos mentir seducir debí decir me quedé en el baño en el baño de Hemingway y me acordé de otro me acordé de Vinicius que era como ustedes buen amigo muy hospitalario bebedor de como dijo Delgado ¿por qué se dedica? una vez le pregunté a... ¿alcohol duro? sí, sí, es verdad una vez le pregunté a Vinicius yo era conserje de un hotel donde él se quedaba y esto es rigurosamente verdad en la época estabas ennoviando con María Betania no ella venía de vez en cuando pero yo era conserje en el hotel San Rafael eran las épocas duras del liceo a mí no había que ir a hacer la temporada a Punta del Este y me tocó la suerte de ir allí morenito el conserje y la verdad que no hemos tocado el piano no coincidimos por un pelo ahí yo lo reconocí de espaldas a usted Vinicius ensayaba toda hora toda hora toda hora nos tenía locos por el piano eran las 2 de la tarde empezaba empezaba después seguía y decía ¿por qué? ¿por qué tocas tanto el piano? me acuerdo una pregunta parecida era pero él contestaba yo elegí el piano porque es el único instrumento capaz de sostener un vaso de buñejo whisky era verdad y usted que fue conserje y de un hotel tan prestigioso ¿nos puede confirmar la manía de que escribía en el baño? en la bañera en una suerte de tablita que iba de lado a lado de la bañera y ponía no sé si la Remington la Underwood la Bolivete y ahí el vaso el vaso ahí ponía el vaso de Bascolet en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar vamos a escuchar la última parte de la mesa redonda que brindaran Mauricio Rosenkopf Mario Delgado Aparaín y Vicente Muleiro sobre los tics las manías y las rarezas de los escritores pero no lo que pasa dejamos yo quería establecer un vaso comunicante para que vea con este sujeto cuando hablaba del tic fisional es que yo nunca pude escribir una historia sin escribir primero el título el título eso me hacía obviamente me llevaba a pensar hasta un año decía pensar la historia hasta que como dice esta morocha hasta que la historia me terminaba de seducir pero como se llama y ahí daba con el título recién ahí empezaba a cumplir con ese requisito que te decía el amigo de empezar a llenar hasta que no llenes esa hoja no te levantes si yo tuve ese síndrome también tengo cajones llenos de título nunca arranqué ninguna no sé si a vos te pasó pero tengo pero si necesitas alguno llamame que lo tengo archivado nunca pensaste en publicar las obras completas no pero una selección sí pícaro y este ese todo una sola novela me quedó sin título la terminé me fui volví y traje el título de España era una novela que empezaba a final a fines de la dictadura y terminaba en los primeros días de la apertura democrática mi hermano que es un veterinario de caballos en Andalucía me dice nero nunca ha visto una corrida de toros nunca vamos en ronda entonces ahí estaba era la última corrida de un toro de un torero veterano y lo estaban festejando y antes de empezar la ceremonia por los altos parlantes se escucha y dice y ahora va a entrar al ruedo el curro Vázquez luciendo un traje de luces color alivio de luto entonces yo dije caramba que color es ese me pareció preciosa la expresión y entonces cuando entra el torero es su traje era del color ese púrpura de los obispos medio violáceo entonces ahí me pareció maravillosa la expresión y mi madre me decía que acá también se usaba esa expresión de sobre todo en las familias descendientes de españoles cuando una mujer se quedaba viuda primero venía la etapa del luto negro después el medio luto gris y después cuando ya empezaba a entrar en sociedad que se le permitía sonreír el público todo eso es decir que estaba aliviando el luto empezaba a usar los primeros colores el primer color era ese como la historia a su vez también los españoles los andaluces con picardías también lo aplican a las a las viudas jóvenes que se escapan de noche para aliviar el luto ¿no? este como la novela terminaba empezaba en el periodo final de la dictadura y aquello era un luto y lo que vino después fue el alivio me gusta el código acá encontré el título y ese título se lo puse esa es la ilustración de un tix ficcional como dijo lo parió hay que ir a España a buscar un título ¿usted tuvo en cada cadalso buscando título? Juan Cadalso de acá no lo que aquel que antes a veces lo conversamos lo de Ernest cuando estuvo por acá que bueno que que la gente sepa este además la hipótesis que él desarrolló que después la desarrolló Marcelo Viñars que si cuando ya que el estripador estuvo en Isla Mala ¿cómo era el nombre? en el museo de allá está el pasaporte Julián Ramírez Julián Ramírez el doctor de Matos encontró la parte de nacimiento seguro eso la tenías en la biblioteca nacional en la exposición en Tahuarembó la tenías ya ven y la teoría de Marcelo Viñars que si él en vez de haber trabajado en el ordeño hubiera trabajado en un frigorífico su satisfacción de sangre hubiera estado cumplida digo que el tema de él que fue tan vero y Ernest asentía asentía todavía no andaba mal de la columna cuando vos le hablaste de las corvinas negras y fuimos a las joyeras y sacó una roncaderita así de porquería dijo y esto y esto que es dijo y se enojó con el negro Gutiérrez que le dijo seguro porque agrandaba las cosas no era un tiburón seguro seguro pero no era un tiburón fue una versión mejorada de la roncadera y el río el tiburón el tiburón el tiburón nosotros le decíamos el tiburón para completar la biografía la hija de él que era actriz y yo que se que o la nieta no sé que nos escribió te acordás que le dimos algunos datos y le dimos algunos datos y está ahí y se puede ver en la biografía que además no me cita a mí porque no estaba en condición pero te cita a vos que decía en vez de Jacobi y el otro era Mario Delgado y el otro entonces y eso está mirá en la edición española página 322 al pie vos podés certificar esto si no quedo yo pegado acá y en la punta derecha según se mire quédese tranquilo que para el público no tenés la virtud de emocionarme fue el que dice iba a hacer un libro ahí se terminó con Bernabéu y iba a hacer otro que se iba a llamar Gardel Gardel que no sé no sé en qué anda eso cuando no 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 está la voz y el mago está por ese del viaje las dos voces las dos voces con Fran Sinatra ah porque ese fue el viaje de se refiere al viaje también no ha sido en Tacuarembó ¿no? a Nueva York no no ah engendrado exactamente cuando cuando Escayola hizo el viaje a Nueva York en 1900 y se enamoró de una se enamoró de una una cama en un hotel estaba prometida con Giuseppe Sinatra un changador del puerto sí y tuvieron y tuvieron sus cosas y cuando él se dice se va porque los coroneles son así este y le dijo y si quedo encinta y este ponele Francisco como mi abuelo le dice ¿no ves? ese lo tiene que y así fue así se ha sido Franca y este y este y este y vos nació Francinatra de ese modo ¿no? y las dos voces ¿no? y si vos lo ves con el gacho a los dos si nosotros lo comentamos esto y en la república salieron las dos fotos los dos de gacho y el título bajo que decía lo que se hereda no salgo pero lo que pasa es que nos tiramos a menos entonces ahora el tic de escribir bueno con el negro al menos tenemos esto cada cual lo hace a su manera estructuramos lo que y bueno Buleiro ¿cómo la vive? yo me siento un poco incómodo por la incapacidad de mentir tanto y eso que y eso que lo ¿no era una buena mesa para usted? y eso que los porteños tenemos famas así como pero no no es así yo creo que era de verdad en el primario me decían tramposio no yo me siento muy cómodo y ya les he propuesto que nos declaren la guerra el sábado que se rindan el domingo y que el lunes amanezcamos como un gran país no esta cosa de lo ficcional me acuerdo de Antonio Dalmaceto pregunta obvia de periodista cultural ¿cómo empezaste a escribir? y vean yo era de Salto Salto Santa Fe o Salto Antorrios no el Salto Uruguayo el Salto Argentino y me vine a Buenos Aires para estudiar pintura pero tenía muy poca plata y fui a parar a una pensión donde había tres camas y bueno no podía pintar no tenía lugar para pintar si tenía lugar para escribir entonces así empecé a escribir y le digo no puedo creer que una vocación literaria surja de ese equívoco me dice bueno ponelo así y en esa cosa ficcional me cuenta dice que estaba viviendo en la localidad de Florida en la provincia de Buenos Aires y que entraron a robarle y bueno y justo él estaba y le dice mire no van a tener no van a tener nada para robar acá porque yo soy muy pobre hago unas colaboraciones en unos periódicos y los escritores no ganamos mucho y dice bueno va a la heladera por lo menos para comer algo y dice no no tengo heladera y se van enojados los ladrones y a los 15 días para un flete un rastrojero y le bajan una heladera que decía para el escritor los ladrones no te puedo creer no pues ponelo así bueno esto cronológicamente termina acá yo creo que vamos a tener que cumplir con la manía de dar la yapa que no sé si ciudadana argentina se dice yapa si se dice yapa y que es una manía de buen gusto en realidad es una metáfora del agradecimiento y los zapatos de estos caballeros deben estar llenos de orgullo de verlos a ustedes porque yo que tengo la suerte de acompañarlos acá de verlos de acá los veo fascinados con lo que han hecho estos tres invitados esta tarde de cualquier manera ustedes saben que la fascinación implica una condena no los vamos a liberar tan fácil la yapa de Muleiro la yapa de Delgado Paraín y la yapa de Rosenkopf si no no nos moverán bien y ya que que estamos hablando de damas a ver no es musa pero la dama de la manía una para cada uno dijiste dama y me acordé del ajedrez porque de unas partidas de ajedrez que tuve oportunidad de hacer en algún momento entonces cuento esa bien esa dama vale también estábamos en Canadá con el con el ñato y el señor presidente y como habíamos reinventado el morse con el ñato después de contarnos las enfermedades de las novias de haber hecho revolución bajaban de los andes la brigada internacional la dificultad que tenía yo este con por haber adelgazado para el smoking para ir a al Nobel y eso una vez lo conté así no sé dónde y alguien me preguntó ¿usted tuvo el Nobel ¿no? la realidad y la ficción la ficción forma parte de la realidad dos veces le contesté entonces entonces ¿qué? y así así y claro no podíamos hablar no podíamos no nos vimos en esos 13 años pero habíamos reinventado el morse y nos hablábamos a través de la pared y entonces para matar el tiempo que era teníamos tiempo espíritu eso era el tiempo empezamos a jugar al ajedrez nos pasábamos la posición de la fecha él había hecho un tablero en la pared que después lo borraba con el canto del cepillo de diente y yo en un pedazo de una cajilla de cigarrillo de la parte de plomo ahí anotaba entonces empezamos a tener una discusión porque yo había colocado el alfil en su sitio y él me lo negaba que no que estaba ahí que no estaba ahí fue un descargue aquello una discusión y en determinado momento yo lo corto le cuelgo el teléfono y le digo ¿sabés qué pasa? yo tengo la sensación que hablar contigo es como estar hablando con la pared y oigo del otro lado una carcajada entonces y dije está la mía el alfil estaba donde yo decía me encantan esas pequeñas historias siempre siempre pensé que las pequeñas historias incluso hasta los chistes son el núcleo el germen de una gran novela de una buena historia de un buen cuento es eso que está contando él muchos de nosotros de nosotras darían cualquier cosa por capturar una pequeña historia y convertirla en un cuento y siempre estuve muy atento y a veces me metía como decía uno en camisa no se bala ¿no? porque daba entre la espalda y la pared y me acuerdo que en esa época que él cuenta yo daba clases en un liceo pobre de Solí de Matavojo había que ir a dedo como decían desde el puente de Fierro a la salida de Minas hasta el liceo y ahí había la salida del puente había muchos maestros profesores y era una lotería saber con quién íbamos a viajar me acuerdo que un día paró una especie de Cadillac viejo donde venían dos tipos y una preciosa mujer entonces la consigna siempre era que venía que ser cauteloso viajar callado no conversar mucho no mostrar la hilacha entonces cuando íbamos faltaban cinco kilómetros para llegar a Solís de Matavojo uno de ellos dice y ustedes hacen siempre este sacrificio para viajar yo venía con otro compañero de trabajo sí y les pagan para trabajar no nos pagan es gratis enseñamos gratis no me digas vieron como en este país no se puede vivir nosotros también nos vamos no pero nosotros no nosotros nos quedamos acá en Solís no nosotros nos vamos a Venezuela porque acá no se puede trabajar y ustedes que son le pregunté yo sin aguantar nosotros somos frentistas no me digas sí nosotros también no me digas ya estamos entrando en Solís no me digas y qué tipo de frentes hacen no sencillito nomás un revoque ahí y ahora qué hacemos bien mulejo bueno yo voy a recuperar el tema bien perfecto sí para darle prolijidad a la cosa después todo por algo para algo nos invitamos no realmente fue bárbaro compartir esta mesa con ustedes yo los había leído ya la balada de Johnny Sosa en una edición de Banda Oriental chiquitita así y estuve en el estreno de tu obra de sobre cartas confirmaron el título cartas las cartas que no llegaron que hubo una función en Buenos Aires estaba lleno de río platense porque nosotros